Y bueno, vamos a escuchar cuál es la propuesta de esta niña regia, niña Dios, vamos con ella, bravo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Todo el mundo es prepo, y va que sube, así que man, hay que bajarle, prepo minimal, man, prepo minimal, man. Oh, black everything, oh color también, y un reloj bien verde, todo queda bien. Duro como rock en mi ropa, no toca el piso, químelo al oído, desde lo que tomamos hasta como nos vestimos, es cosa de niños. Y de niños es del futuro, así que presume lo tuyo, sé que va a pasar, te lo puedo demostrar, mañana vas a estar crudo. ¿Y tú a dónde vas? ¿A gastar el barro de tus papás? ¿Quieres más? ¿Pero quedarás? ¿Mundarás? ¿O te quedarás? Mueve los pies si te gusta lo que ves, que esto es justo lo que es. Mueve los pies si te gusta lo que ves, que esto es justo lo que es. Yo quiero verlos con las manos en el aire, esto está hecho pa' que todo el mundo estalle, y va que sube, así que man, no hay que bajarle, prepo minimal, man, prepo minimal, man. Yo quiero verlos con las manos en el aire, esto está hecho pa' que todo el mundo estalle, y va que sube, así que man, no hay que bajarle, prepo minimal, man, prepo minimal, man.